¡Pues mire quién es! ¡Eliesel Ramos! ¡Mi secretario de Educación! No lo diga muy alto Juan Bobo, hay mucha molestia conmigo. ¡Pues con razón! ¡Las escuelas públicas son un bochorno! Pero, los debo tener así, para seguir dañando la imagen de los servicios públicos. ¿Y esa es la política pública? Es la política privada, que los donantes imponen al partido.